Dentro del proceso democrático de la elección del personero estudiantil en el colegio Nuestra Señora de las Lajas, estudiantes de este plantel educativo dieron a conocer la campaña La Paz es una Rumba, con la que se quiere iniciar la construcción de una paz territorial desde las aulas. La policía tiene 22 colegios a nivel nacional y este año, por segundo año consecutivo, fuimos elegidos el mejor colegio de la policía, porque fuimos calificados, obtuvimos el mejor puntaje en la gestión administrativa, académica y de gestión comunidad. Repito, por segundo año consecutivo, en el 2015, en el 2014 y en el 2015, nos otorgaron el primer puesto a mejor institución de la policía nacional. El colegio Nuestra Señora de las Lajas o de la policía, como es conocido en la región, fue elegido como el número uno por segundo año consecutivo a nivel nacional, gracias a la formación del Enfoque Educativo hacia los Derechos Humanos y la Formación Humanística, impartida por los docentes, quien en esta ocasión desbordaron el color y la alegría en el asfalto para hablar de paz. Me parece muy importante la paz, que inicie desde el colegio, porque los estudiantes, los niños son el futuro del país, así que ellos tienen que tener muy en claro la paz para su entorno. Para los estudiantes, la paz es un reto que se debe construir desde el interior del ser humano para lograr socializarla con los demás miembros de la sociedad.